Es una decisión que se tomó en el grupo que trabajamos con el tema este de Cauchari, que lo conforman gente de la planta propiamente de Cauchari, ingenieros, lo conforman la gente de la policía, la gente de seguridad, la gente del SAME, bueno, nosotros de transporte, gente de infraestructura, la Secretaría de Energía. Bueno, hemos tenido reuniones porque ya veníamos con algunos temas de que algunas de las visitas a la planta no podían bajar para hacer el recorrido propiamente en la planta para conocer por las bajas temperaturas y por los vientos fuertes, vientos de 80, 90 kilómetros por hora. Entonces, la semana pasada, en una reunión de todo el grupo Cauchari, que nos involucramos en esto, que venimos ya sosteniendo tres meses y medio, casi cuatro meses, con visitas diarias a la planta, se tomó la decisión de suspender por la temporada de invierno, que es cuando se va a resentir mucho más las temperaturas ya bajo cero, hablando. También entendemos que la planta ya comenzó con conexiones para comenzar a manejar lo que es propiamente la energía, la corriente. De todas formas, hasta el viernes funcionará este servicio, hay posibilidades de inscribirse a aquellos interesados que eran particulares. Hasta este viernes, este viernes es el último día que estamos con la visita sostenida a la planta de Cauchari y se suspende hasta nuevo aviso, digamos, vamos a esperar. En principio, esperar que vuelvan a modificarse las condiciones del clima, lo cual ya estaríamos hablando seguramente los primeros días de septiembre. ¡Gracias!